Ya lo sé. Vamos a ponerlo serio que Gonzalo, si no... No, bueno, no hemos hablado con el míster, me ha preguntado ya la semana pasada cómo estaba, cómo me sentía, y he viajado porque me siento bien y me encuentro bien, esta semana también me sirvió para ir acoplándome y metiéndome con el grupo, y nada, las sensaciones mías son, la verdad que son buenas, la evolución fue rápida, y bueno, nada, ahora estoy bien poco a poco metiéndome con el equipo, así que nada, preparado. ¿Las sensaciones son las de un jugador, en este caso, que está preparado para jugar este domingo, si te ves ya con el jugador, para jugar? Sí, sí, yo estoy preparado y estaba preparado también la semana anterior, he recibido el alta y el entrenador me convocó, eso quería decir que ya estaba preparado para jugar. ¿Y te ves jugando? No, no soy el entrenador, yo siempre quiero jugar, pero está claro eso, yo no decido. La verdad que la lesión fue hace poco, esa es la realidad, y no nos hemos marcado y no nos marcamos los tiempos de recuperación porque iba a ser según la evolución mía, y bueno, la verdad que estoy muy contento, como están contentos también los médicos y el oficio, el reventador, todo, porque la recuperación fue bastante rápido. No, no, pero bueno, eso ya no depende de mí, yo, ¿qué querés te diría? Yo me quería recuperar y me quiero recuperar siempre lo antes posible, pero estas cosas hay que hacerlas con cuidado y con conciencia. Yo me he recuperado rápido y me he sentido cómodo, el fin de semana pasado tenía mucha ilusión también por viajar con el equipo porque íbamos a un campo muy complicado y a mí me gusta estar y estar con mis compañeros y estar ahí, poder ayudar como creo que yo lo hago, dándolo todo y apoyando si no me toca estar y no me toca jugar, pero apoyando también a mis compañeros. Así que nada, veremos ahora este fin de semana, quién juega, eso lo decide el técnico, pero bueno, hay que pensar en el equipo y en seguir, nada, seguir con esta dinámica que es buena y mejorar las cosas que no podemos hacer bien. ¿De lo que pudo haber sido o lo que fue? Sí, sin duda, de una lesión que podía ser mucho más larga y complicada que con intervenciones, la verdad que la hemos sacado barata, pero bueno, también tuve una lesión y fue importante y ya quedó atrás, ahora hay que pensar en el partido del fin de semana y seguir prendidos ahí arriba porque esta liga fue desde el principio muy dura y está siendo muy complicada también. La verdad que, bueno, lo está diciendo vos, creo que tuvimos oportunidades para poder distanciarnos en otra jornada, pero bueno, nosotros tenemos que pensar en nosotros, en ganar nuestro partido y obviamente sí, si los que nos siguen pueden perder puntos, mejor y poder, bueno, ya estamos marcando una distancia con el quinto clasificado, así que es importante que nos mentalicemos, que sigamos con ese compromiso porque creo que al margen de hacerlo bien o hacerlo mal o de no, a ver, de que la gente a lo mejor no quiera ver otra cosa, pero nosotros tenemos en la cabeza que la entrega y el compromiso no lo tenemos que negociar nunca, la intensidad hay que meterla siempre porque si no, en esta categoría no se gana. Yo creo que lo que estás haciendo ahora es ampliando un poco lo que dijo ayer Fernando Valle, fue algo que es entre nosotros más importante, es el resultado, a la gente que es el resultado. Sí, pero fue siempre así. Gonzalo, yo creo que desde un inicio sabíamos que iba a ser muy complicado, creo que nunca se vio una categoría así porque la verdad que son muy pocos puntos los que distancian del primero al último porque una racha muy buena y mala de los demás ya te ponen ahí, así que eso no se nos tiene que olvidar, tenemos que seguir pensando partido a partido y ganar, 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 como sea, ganar, si es lo que vale, ganar. Me preguntaste si ha jugado una vez como estén los tres o no los dos tipos, no, no, en las Olimpiadas sí jugamos, con Bielsa jugamos con línea de tres. ¿Cómo lo ve en el cara que se está muy bien por delante para el portero con un primer juego de expresión o de expresión? Bueno, depende, teniendo o carrileros que sean muy ofensivos o las bandas que sean más defensivas, pero bueno, estamos tratando de, o el míster está tratando de ver de otros sistemas, de otras alternativas y nosotros tenemos que acoplarnos y como lo estamos haciendo en los entrenamientos, trabajando un poco más en ese sentido, el míster está trabajando y lo que nos pida trataremos de hacerlo sin perder eso que tenemos que es la solidez defensiva, pero sí tratando de poder hacer un poco más en la parte ofensiva y poder crear o asustar más al rival que nos cuesta. ¿Cómo ves el partido contra el Hércules? El Hércules es un equipo con muy buenos jugadores, la verdad que está teniendo una campaña relativamente mala, pero en estos últimos partidos tiene una racha positiva y hay que tener mucho cuidado porque más con nosotros que en Ríasor nos cuesta mucho más que fuera, nada, entonces tener cuidado con el rival, pero es un equipo difícil. La verdad, no, yo estoy sinceramente muy contento acá en Coruña, ya saben todos que tomé la decisión de quedarme porque quería jugar, había hablado con el entrenador y aunque a nadie le garantiza ser titular en ningún lado, pero él me dio su confianza de quedarme para poder ascender al equipo, que iba a haber un buen equipo y bueno, no lo dudé, tenía otras opciones, pero acá estoy y si pudo continuar y el equipo asciende, encantado, pero sinceramente no pienso en eso, pienso en el día a día, en tratar de seguir jugando, poder jugar la mayor de partidos posible porque a mí es lo que me viene mejor y después ya se verá cuando acabe la temporada, pero se agradece, se agradece. Por eso te va a decir, tú no había tenido que estar en trabajo, pero en el club sí piensa. Sí, sí, eso se desagradece, saben que termino el contrato en junio y bueno, pero no creo que me vengan a hablar en estas instancias, estando jugando y en competición, ya veremos qué pasa a final de temporada. Sí, la verdad que sí, lo sueño. ¿Pero creo que en algunas ocasiones nos hablabas que pareciera un sueño, una temporada entera de alguna continuidad que tiene España, se transforman los años, ¿verdad? Sí, sí, bueno, lo estaba haciendo hasta la lesión, la verdad que muy contento, yo le decía que necesitaba jugar y necesitaba partidos y a partir de 10, 11 partidos es cuando uno empieza a agarrar y es la pura realidad para un portero o para mí, jugar es lo indispensable, es lo más importante para todo, para tener confianza, tiempo, rendimiento. También es importante Fabricio que está atrás porque es un gran portero y la competencia es sana pero te da competencia y eso no te deja relajar y para mí eso es importante. Estoy cumpliendo una temporada que estoy contento, pero estoy contento también con el equipo porque la intensidad y las ganas que tiene este equipo de subir es impresionante. ¿Y es cierto que eso, además, también es tan más importante que el dinero para ti en tu vida? En este momento, en esta temporada, sí, fue así. La verdad que lo más importante fue quedarme y jugar y seguir aprovechando minutos y bueno, eso no lo quiero perder y ojalá lo pueda volver a conseguir y poder seguir estando, jugando y rindiendo como lo venía haciendo. La verdad que no estamos desviando, es más importante pensar ahora en el Hércules y en partidos que vienen que son importantes para ver si podemos abrir una brecha y poder seguir ahí arriba y distanciarnos que todo lo que estamos diciendo. Yo creo que todo es una consecuencia y si las cosas me van bien y nos van bien al equipo, después son más fáciles. ¿Qué es lo que nos habla de las personas que son con mucha pena? Hablo de tan afecto. De todo, de todo, sí. Soy una persona que tengo mucha confianza primero en mí y nada, siempre pensando y siendo positivo. ¿Para qué vamos a pensar en las cosas malas y después llegan? Así que hay que pensar siempre para tirar para adelante. En la vida he recibido golpes mucho más importantes que esto no es nada. La verdad que veo al Mallorca con un buen equipo muy abajo. Eso sí es algo que no me esperaba. Incluso, si te digo más, yo creo que ese equipo va a estar más arriba, sin duda. Pero las situaciones son las que son. Yo creo que aquí tuvimos un verano también muy movido y sinceramente el equipo respondió siempre. Pero cuando hay muchos problemas en el club, generalmente la experiencia me dice que también repercuten en el equipo. Así que yo creo que están viviendo eso. Conozco compañeros y he hablado y también me han manifestado de los problemas que tienen dentro del club. Y bueno, hay veces que uno se puede aislar o mantener al margen y hay otras veces que las cosas influyen. Yo creo que en ese sentido acá nunca influyó los temas extradeportivos y el ministro y nosotros pudimos aislarnos y siempre trabajar y pensar partido a partido para estar donde estamos. Es que es raro porque según a veces uno lo que lee no sabe quién manda, quién decide, quién no decide. Es un lío el club en estos momentos y para él, bueno, la verdad que es algo no agradable porque él tampoco puede hacer mucho porque es un empleado, tiene un contrato y tiene que, nada, si le dicen que tiene que entrenar, tiene que ir a entrenar al equipo. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Hasta luego.